muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan y neurodiagnostics tenemos una chevy silverado muy bien creo que 2018 qué es el problema con esta troca bueno primero no quería aprender ok me habló la persona dijo ella no quiere aprender perfecto entonces ya lo empiezo a hacer preguntas qué es lo que pasó que estaba haciendo fue corriendo así o sea tanto de conseguir toda la información que se pueda ya me dice no lo que pasa que la dejé prendida estaba haciendo ciertas cosas y la dejé prendida y se apagó y ahorita que quiero aprenderla ya no prende muy bien ya le dije sabes que déjala que se enfríe una media hora y luego trátale otra vez porque ya me estaba pensando en traérmela en la grúa y todas esas cosas le dije no no a ver y mira vamos a tratar esto deja la que se enfríe mínimo una media hora y luego trata de prenderla así es así entonces ya te la vas trayendo poco a poco y si se te vuelve a pagar igual lo mismo efectivamente muchachos así fue lo que pasó la prendió dice que prendió venía bien y de repente otra vez perdió fuerza y se le apagó le dije pinta no se lg pero pinta lo que me estás mencionando problema de bomba de gasolina así que bueno total que ya llegó no se ocupó grúa y hasta aquí y nos va a tocar de checar a ver qué está pasando muchachos con esta sin verano el compa ryan solo va a decir es una chevy arrasa le digo no yo tengo chevy yo tengo i2 ese compa no va a subir un video de ford es una ford es una chevy voy a subir un video de toyota compa y a ver si también dice lo mismo eso es una toyota para crear es puro show ok vamos a usar el mini mi a ver dice el mini mi qué tiene tres códigos perfecto aquí están mira y tesis muy bien vamos a checarle aquí entonces ok y si empiecen perfecto queremos leer códigos y códigos pendientes o grabados p 0 18 b fior pressure sensor b circuit range performance ok ok la performance o sea no está la presión a lo que debería estar checando la definición performance es cuando te dice y no es lo normal esto ok así que qué otra cosa tenemos eran 32 de 3 es el p 0 4 46 el aperitivo system emisión sistema en control circuit ok control circuit puede ser la válvula muchachos o puede ser algún cable que se reventó muy bien dice valve control circuit pareciera como que el cable que va de la señaló la computadora manda la señal a esa esa válvula dice control circuit tal vez se reventó el cable o no sirve la válvula no sé vamos a ver qué otra cosa 3 de 3 el flow performance mira tiene p 26 35 es que si tiene esos síntomas muchachos tiene síntomas de problemas de bomba de gasolina porque a mí me tocó ver mucho esto en el taller seguido las cambiamos a las trocas de compañía cuando me habló el cliente le dije mira esto me tocó verlo mucho en trocas de compañía y luego me dice a mí me la ven de una compañía será por eso y luego la veo probable que nombre igualita a las que nos llevaban llegaban ahí el taller así que vamos a ver entonces miren a ver el mini me a ver si nos puede ayudar ok si no sacamos ahorita big daddy sacamos a big daddy si el chiquirrín este no puede haber la edad a holdar stream ponemos ok y ya quedó segundos ok a ver si no existen close ok estamos bien y ya está calentando 152 frank y la temperatura y a ver qué más podemos sacarle aquí aquí está míralo frp muy bien fío real pressure ahorita estamos en 40 y tantos pies hay de presión de gasolina hoy se cayó 33 lo vieron eso ya no pinta muchachos de eso ya no está bien yo lo vi a mí nadie me mintió yo vi que cayó 33 muy bien ok ese es en el baja presión ok a ver vamos a ver si tiró 30 y algo vamos a ver si tenemos alta presión mucha presión muchachos a ver vamos a dar para acá abajo entonces ya vimos ese ok a ver si el aceleró 38 31 a 31 36 nombre esto ya no sirve les voy a decir por qué cuando estaba en el taller llegaba una persona de la aseguradora verdad y me iba yo a calarla con él las trocas estas de compañía y él iba checando el escáner yo le ponía los datos aquí estos y luego el lo más veía dijo no había bajó a 30 y tantos dijo no sirve vámonos para atrás tú me lo cambia en la bomba o sea ellos ya también saben cómo está hecho muchachos y no más les platico esa experiencia verdad que así le hacíamos no más siempre tenían que mandar a alguien de la aseguranza para que confirmara al diagnóstico y nomás me decía a ver vamos a darle la vuelta ponle ahí el escáner en para checar la expresión de gasolina y no se caía 30 y tantos decía no ya vámonos para atrás ya ni siquiera me me dejaba que lo llevara a pasear más lejos así que vamos a ver aquí muy bien a ver si encontramos el de alta presión y ok aquí está verlo frp pero el precio aunque te dice lo mismo pero miren checa la diferencia 600 500 pies hay esto ya es en lo de alta a ver normalmente se veía arriba de mil o si mira ahí está pero mira cómo se cae a ver la primera reacción si sube a 1000 y luego cae ok pero al menos sobre está trabajando así que saben que déjenme me interesa más la baja presión muchachos está porque cuando falle está por consiguiente la otra va a bajar ya no tiene gasolina la bomba de alta presión obviamente no puede no puedes este inyectar más de lo que la vaya a pedir de lo que se requiera men así que miren estoy usando el chiquirrín porque yo ya les había prometido y no les había cumplido que iba a tratar de usar el chiquirrín cuando hubiera posibilidades así que estamos ahorita con este lo mismo vas a ver en el launch muchachos se van a meter a fuel system y van a checar estos datos muy bien las presiones así que creo que saben qué vamos a hacer ahorita la voy a dejar prendida porque el chavo este dijo que cuando estaba así se le apagó y luego ya no quería ni avanzar y ahorita está frío muchachos ayer estaba caliente y en laredo loco ahora ya estamos medio frío así que la voy a dejar que se quede un rato aquí prendida que se caliente la bomba y a ver hasta dónde me tumba la presión aquí muy bien a ver qué más se puede hacer perfecto después de estos comerciales regresaba hay 32 hay de 3 después de estos comerciales regresamos muchachos no se los pierdan muy bien a ver muchachos a ver qué tal sale esta parte del vídeo muy bien a mí me estoy conectado en un canal al positivo que va hacia la bomba en el otro canal al negativo y también con la pinza amperimétrica en un milivolt igual a 10 a ver deja ver mil y ahí hay 10 mil amperes ahí está ahí se vio muy bien así que déjenme les muestro ahí arriba en el osciloscopio que qué onda cómo está el chavo aquí muy bien ya la tengo rato prendida esperando que haga algo pero no quiere hacer nada bueno vamos a verla ahorita que está bien y luego ya en su momento si empieza a fallar pues lo comparamos a ver qué notamos raro qué les parece la idea de venir para allá muy bien muy bien miren estamos todavía igual está bien no se ha caído la presión ok aquí estamos con el osciloscopio en la este azul viene siendo en la corriente muy bien máximo voltaje ahorita tenemos ahí está variando mira este de aquí el moradito viene siendo la tierra ok máximo 800 milivolts ok porque está trabajando obviamente entonces de la tierra y esto es la pinza amperimétrica ok vamos a tratar de jugar aquí con el osciloscopio muchachos miren aquí dice y enfoca de 1.26 ans verdad pero es por esto mira lo tenemos aquí en canal 1 si le ponemos por 10 porque así es como debería estar ahorita mira ya nos marca lo que realmente hay 12.6 amperes ahora recuerden una cosa a esta es inyección directa muchachos muy bien esta ya es 2018 esta es inyección directa entonces ese amperaje igual y está bien muy bien porque las otras de que no eran de inyección directa pues que te gusta 167 antes era lo que corría estas no estás te dan eso 13 14 o sea puede hasta más muy bien nada más para para dar ese pequeño información a ver déjame ver qué podemos hacer aquí aquí podemos tratar de mejorar esto porque pues no veo nada se ve muy feito así que aquí lo que podemos hacer es sacarle de esto ponerle display aquí donde dice persiste le ponemos que no y ya nos da la señaló un poquito más limpia muchachos muy bien donde dice gratis que hubo si acaso queremos aquí un dice gratis que no sé que era que frame y ya se van los cuadritos mira se ve más limpio ok a ver qué otra cosa podemos hacer bueno no evitar esto podemos podemos se hace más chiquirrín milisegundos le estoy picando acá si lo hacemos más chiquirringo a ver la señal la podemos ver un poquito más los homes los piquitos se pueden apreciar un poquito más bueno una vez que estamos haciendo esto podemos tal vez pausar la muchachos acá arriba los pausamos y podríamos checar por no sé repeticiones mira este de aquí viene siendo si se fijan lo otro parecido a ese viene siendo este de aquí entonces de aquí aquí sería una revolución completa muchachos de la bomba miren de aquí que les parece si sacamos unas reglillas y lo ponemos aquí en el pico este muchachos ok y viene siendo ahora en este pico de acá están de coro vamos a contarle a ver si es cierto mira uno vamos a empezar desde aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y regresamos a uno porque estoy mostrando esto ok bueno miren cuánto son siete puntos cincuenta y seis milisegundos verdad a 132 hertz de frecuencia ok este rollo muchachos los que saben en los que saben pueden sacar fallas con este tipo de información puedes ver bastantes cosas muy bien y estos piquitos lo que significa son los conmuterios que le llaman o con mutadores después son las rayitas que van en la bomba lo ves cuando está girando son las rayitas estas son muchachos aquí están representadas así que tenemos como les dije una dos tres cuatro cinco seis siete ocho repiten una hora como podemos ver esto en la vida real dijo aquí como ahora sí que porque no me lo puedes poner como silvia final como los casos de la vida real ya que están aquí están los casos de la vida real esta bomba muchachos y muchachas es de la forf 150 mira que anduve jugando con ella que no quería abrirse a abrir y al abrir y les quiero mostrar estas cosas en la vida real a estas cosas según hay de 6 de 8 y creo que de 10 que te vas a ver estos piquitos muy bien y luego también hay una 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 fórmula para saber a cuántos rpm está corriendo la bomba esos 7.56 milisegundos tú divide 60 mil entre eso y ya te da a cuánto está corriendo pero eso como les digo eso ya es otro hecho bueno déjenme les muestro aquí yo y salte bien salte de todas aquí con una mano mira 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 ya salió miren ven esas rayitas esos muchachos esas rayitas mira vamos a empezar desde aquí arriba ok una dos tres cuatro cinco seis siete ocho estas ocho rayitas son esas esos ocho piquitos muy bien que por cierto mira está como se ve bien fea mira se dan cuenta cómo se ve oscuro aquí todo esto es señal de que ya no estaba haciendo muy buen contacto de esas brochas de ahí muchachos de la gris que quité mira así es como se ve una bomba para los que no las habían visto muchachos así se ve una bomba de gasolina ok porque estamos haciendo esto porque estamos esperando que falle la troca no quiere fallar lo que pasa es que pues no se dije que que aprovechamos ahorita mientras mientras falla que nos la troca está tal vez podríamos comparar algo así ya lo hicimos muy bien tal vez a alguien que no sabía esto pues ya le puede servir a alguien que tenga este celos copio no sabía cómo hacer esto tal vez les sea de ayuda muy bien mira quitamos las esto te puede servir y que hice dije podemos quitar estas 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 reglas y podemos poner las otras mira ya más adelante tal vez está de aquí los podemos poner y ya podemos medir de aquí arriba aquí abajo si se fijan que tiene unos homes medio curiositos pero no sabemos realmente si esto afecta o no afecta muy lejos muy bien porque está trabajando bien lo bueno sería ya una vez que está fallando muy bien así que hay mira quité un canal qué ahí está así que muchachos vamos a esperar a que comience a fallar y como les digo pues no sé tal vez más adelante entramos más a fondo con esto de checarle el amperaje y las revoluciones y que no sé que no más recuerden hubiera sido 60 mil entre 7.26 que marcaba y te da los arpn a cuánto está corriendo para estos que a los que les gusta de este rollo mucho más más técnico ven yo si se han dado cuenta yo soy como que más práctico trato de ser más práctico pero bueno no está por demás de repente aventar un vídeo así mostrando aquí cómo está el show aquí nos puede servir por ejemplo si vas estás conectado con el osciloscopio y ver un de repente se cae la corriente o de repente la tierra sube cosas así ya dices o tengo problemas con el cableado muy bien o a la alimentación lo que sea igual podríamos ver este que se baje de plano bastante aquí el amperaje pues ahí está la bomba que empieza a fallar qué les parece la idea muchachos déjenme les digo mira está bien el acelero se baja como a 30 no sé qué tan normal sea eso la verdad yo me acuerdo que ese chavo la vez que fuimos a correr la que dijo que no que ya bajando a treinta y tantos ya no era bien pero les digo que hoy está frío muchachos ayer estaba caliente así que muchas veces eso pues igual voy a tener rato prendida la troca y no quiero fallar así que como la ven como la vende es día y ya sacamos el game voy a jugar un ratito ya después ahorita le seguimos a ver qué show a ver qué se puede hacer aquí perfecto déjenme le pauso y espero que esta cosa falle en ocasiones muchachos paro el vídeo y luego ya le doy una chica a ver si veo alguna anomalía pero como quiera se me va de repente se me van cosas por ejemplo ahorita les estaba diciendo esto mira que está marcando 1.27 por ejemplo verdad y ya les mostré acá que le piqué y que tienes que ponerle por 10 sí pero lo que pasa que no me di cuenta y no le puse que lo que estoy usando es está muy bien uno se acuerdan que les puse un milibolt por 10 antes mira lo que es lo que pasa esta es la planta que estoy usando mira estas son los settings y yo le pico aquí solito lo manda por 10 se dan cuenta y pues obviamente ya me dice a cada 12.7 no más como les digo de repente se me van las cabras al monte y ya son esos detallitos que mis colegas saben de qué estoy hablando estás viendo acá según tú y de repente se te van estos detalles nada más quería compartir eso muchachos que hay que aceptar le bien donde le pusiste para que no andes batallando y no andes viendo cosas raras acá pero si no pues yo ya bien como le puse el nombre esto es por 10 ya ok pero es que estaba acá muy bien se dan cuenta la diferencia mira aquí pan y me ando paseando muchachos y no quiere fallar qué onda con esta troca me paré aquí ahorita para tener cierta información ya saldrá bien dar y mira hoy enfócate sí porque el chiquirri nos dice unas cosas pero no nos dice todo verdad no nos da todo el panorama hay algo aquí que me intriga muchachos me intriga y me intriga bastante dice aquí desea esta presión 75 y tengo 50 y tantos así como que a caray mira recuerdan que está la que bajaba a 30 y tantos ok desea en la presión en el riel ya en la alta presión quiere ver el 100 580 ok está 23 ahí muy bien no llega a eso pero ahí está más o menos ahora hasta donde yo recuerdo miren esta parte también se me hace un poco confusa 100% o sea está comandando la bomba al tope a 100% y está produciendo 50 y tantos por depresión este no recuerdo muchachos ya no sé pero yo no recuerdo haber visto 100% cuando una bomba de gasolina está trabajando bien me ha tocado ver lo menos que esto muy bien así que es lo que hasta ahorita estoy viendo es lo que me llama la atención ok este así que ahorita lo que voy a hacer es que la voy a seguir corriendo a ver qué pasa con esta presión porque recuerden estamos sospechando problemas con la bomba de gasolina muy bien la del tanque no tanto con la de alta presión porque si ésta deja de recibir esto pues no no va a funcionar a donde me metí para los que dicen para y pero como le hiciste mano ok dejen me regreso aquí seleccione me fui a bueno vámonos para atrás que les parece miren y lo puse así paradito el escáner porque me deja ver más pilla y dice los parámetros me deja ver los más si está así porque si está acostado no me deja ver muchos entonces seleccione esto de saiyo fue el precio de saiyo fue el precio ok sea cuánto es lo que quiere ver y luego seleccione se reelecciona estos de aquí miren fuel pressure sensor fuel pump comando o sea cuánto que le estaba diciendo y ya ven que dice que 100% así que qué loco no a todo lo que da y luego acá tiene estos dos fuel pressure sensor one y luego el fuel pressure sensor to estos dos de aquí no hemos hecho porque nomás dice count o sea que esto es mejor los quite y pues ya trae otras cosas aquí que realmente creo que no nos no nos no nos este ayudarían creo yo muy bien me metí ahora vamos para atrás ya les mostré que era ahora me metí aquí donde dice de dar a uno ahí me metí ok en aquí mismo en estas fuel fuel system dará ahí me metí muchachos ok para checar las cosas porque ya ven que tiene muchas cosas mira tiene que lo deliva que no sé que el inyector que fue el fin que el sensor de oxígeno entonces aquí ya vas buscando según lo que te interese mira si quisiéramos ver mis fire pues nos metemos acá pero como estamos checando problemas de gasolina nos metemos aquí y un sistema perfecto así que otra vez me meto creo que ya se quedó grabado a ver o no a veces se queda grabado en veces no como ahorita déjenme la corro voy a seleccionar otra vez todo esto y me voy a ir a dar una vuelta y si noto algo raro muchachos voy a empezar a grabar ok nada más quería mostrar esto para mis amigos que tienen un escáner de éstos y que les puede hacer de ayuda así apenas están comenzando a usar su escáner de éstos perfecto ahorita le seguimos ok miren estamos con la chevy verdad mira estamos viendo el problema de de lo de la bomba de gas que no me ha querido fallar muchachos ahorita la voy a dar otra correteada ayer ya le dio una buena corrida y no no me hizo lo que le hace al chavo de que se apaga pero esto lo que no me gusta estoy aquí bueno les tengo una sorpresita miren vengan para acá miren 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 color blanco color blanco muchachos le estamos dando material al compa brian jajaja el brian solo para decir es una forma pues si ya llegó una por a miren acá tengo el chiquirrín así que en este mira los códigos que trae de 0191 fuel rail pressure sensor el circuit range quien sabe que he hecho muchos así que esta es otra historia mira y 401 bueno eso no le afecta pero este sí dicen que también como que sentían que se les iba a pagar en un alto que no tenía fuerza que no sé qué cosa así que aquí tenemos otra aventura más con otra palomita muy bien el regreso de las palomas se va a llevar este vídeo la paloma contra paloma bueno déjenme le sigo con la otra y ahorita vamos a ver qué chauco que ya estuvimos también con ésta muy bien miren vamos a hacer lo siguiente vamos a ponernos a grabar ok ahí estamos grabando y ahorita no voy a arrancar muchachos a ver si lo vuelve a hacer se cayó como a 20 déjenme me arranco aquí un acelerón lo vieron 22 a esta bomba ya ya fue era otra vez se dan cuenta como ahora sí está cayendo eso es lo que quería muchachos y ayer no me lo hacía o sea sigue prendida pero no me hace lo que le hacía él que dice que de plano se le apagaba y tenía que dejar que se enfriara y luego ya volvió a trabajar ahí si se dan cuenta mira seguimos grabando esto tú lo haces porque con esto le muestras al cliente ya después le muestras mira aquí está lo que estaba pasando al tiempo de acelerar como se caía la presión aquí y siempre ha estado al 100% comandando la bomba es una normal a ver los que estamos en un alto aquí mira estamos que se vaya el carrito ese ya se fue a ver otra vez vámonos se dieron cuenta ahora sí muchachos no se diga más no se diga más a más bueno coincidió ese es otro show bueno déjenme ahora sí ya es lo que quería ver solamente muchachos se la estaba perdonando a treinta y tantos pero no veintitantos de presión no ya no se lo va a perdonar muy bien ya con eso tengo más que es suficiente para decirle que le voy a bajar el tanque si les digo que esa ocasión cuando fui con el de la aseguranza no más dio que caiga treinta y tantos dijo nada no ya regresa te digo ya no ya no necesito más pero 19 nada pues aquí estamos jugando bueno ahorita les voy a mostrar también de una vez ya se siente curioso muchachos ahorita les voy a mostrar en identifix ok que he hecho con esos códigos perfecto muerteles muestra de general de paro aquí déjame parar acá también ahí está ya la pared quiere grabarlo así ahí está ok ya se grabó perfecto a ver muchachos esto no sé si lo he mostrado en otras ocasiones pero estamos en él directamente aquí verdad en el escáner cuando lo abres me voy a user info me voy a ir a a ver será mejor si acá está mirando mayor report y luego dice rico verdad se dan cuenta aquí estos son nada más los reportes acá es lo que grabamos por ejemplo ahorita mira aquí está este y esto es lo que yo seleccioné se dan cuenta mira ya los lo vuelves a poner aquí le pones ok y aquí está mira hoy que te cuesta ponemos play y empiezan a moverse ahí los los numeritos y ya tú le vas explicando al cliente no mira aquí lo que te estoy mostrando es esto esta cosa está 100% no es normal esto mira cuánto está marcando está pidiendo esto y miran cuánto se cayó aquí y cosas así muchachos muy bien ya ustedes pueden explicarle por ejemplo mira también es la de alta veloz la alta presión mira ahí donde se cayó se izquierda 21 y puede aquí lo puedes adelantar no pues que dejan hoy más para adelante porque estaba más interesante por acá la novela entonces ya ahí sigue mostrando eso muy bien y como les digo no sé si ya les había explicado esto a los que tengan este escáner sino pues aquí para que vean los hechos cómo se le hace mira hay una donde se cae como a 19 se acuerdan entonces mira 30 y tantos 29 26 mira lo que te digo esto es suficiente para mostrarles pide tanto y nada más puede dar tanto mira 20 muy bien así que bueno espero que ayudamos ahora sí déjenme checar lo de 20 fix identifiquense dejen el abro y ahorita les muestro que muy bien miren aquí están los códigos muy bien los que tenemos nosotros y para dar a la mira aquí te dice por ejemplo que la bomba estaba como a 90 por ciento en aero y 99 por ciento cuando la estabas manejando y en la luz hay la presión baja muchachos se caía hasta los 20 de esta ya ves que está no hasta los 20 hasta los 19 ok era también aquí la pompa estaba comandada 99 por ciento reemplazaron la bomba del tanque y se bajó el comando a 36 por ciento es lo que les digo eso no es normal eso es mucho entonces ya aquí está mira reemplazar la bomba la bomba la bomba muy bien hay algunos otros acá que el sensor pero eso eso ya es cuando quiero pensar que cuando tienes este código pero no tienes este problemas como en este caso de que es la troca se apague y cosas así muy bien bueno esto es otro show yo como quiera aquí ya esto es mis síntomas perfecto esto es lo que yo tengo ahorita así que me voy sobre esta solución cambiar la bomba de gasolina muy bien ahora si mando a la obra muchachos bien comienza la diversión verdadera a tomar el tanque ok me comentaron en el vídeo de la de la porque también le tomé el tanque dice oye no se te hace mejor quitar la caja si estaría mejor pero pues en ocasiones miren no te imaginas esa chulada que no de traer ahí en ocasiones no se puede y también cuando está solo pues no se puede mucho sino lo mismo ya regresar a rayar la caja aquí o en la parte de atrás así que pues no no hay otra más que fin y luego estos son bien divertidos miren chiquen todo el soquete que tiene aquí mira tiene plasta de lodo aquí y pues las tallas para desconectar los conectores esos ya sabrás cómo está aquí todo esto lleno de tierra tengo primero que echarle agua aquí bueno es un spray limpiar todo esto muchachos para poder desconectar ya no más esto lo que me falta ya lo demás yo lo quité esto siguiente que es más fácil porque nomás le quitas la línea de aquí estos clips se levantan las apachurras acá abajo los mueves de ladito están aquí los nueve es para acá lo sacas ese mismo la misma cosa con ese y ya se viene para abajo no es como el for que tiene las mangueritas aquí el otro que les mostré está más simple muchachos así que dejen nada más limpiar todo este morirín a sacar esa bomba y poner la otra perfecto lo que les digo se mete toda la tierra para de los conectores así que no queda otra más que agarrar esta cosa y limpiarle todo ahí si no nos va a liberar el candado y esto pues a nosotros era bien común era casi casi pues no casi era obligatorio tener que hacer esto porque si no no salían no se diga están en las formas igual tienen este tipo de candados y nombre para liberarlos es un problema porque se viene a toda de tierra aquí no deja que se mueva así que con esto tenemos que asegurarnos que esté bien limpio completamente limpio y entonces ya poniendo acá como aquí miren en todo este otro que te estaba lleno de tierra igual este pero bueno que la que vieran parte de la acción muy bien miren esta es la bomba que vamos a instalar perfecto es la que traía se fijan son diferentes no sé si esa no o muchas veces hace modificaciones ellos mismos no sé si sea original o no la verdad quien sabe todo se ve igual menos esta parte de aquí con esto y pues este es de metal esta es la easy del comida ok lo que debe de ser la agencia así que es como les digo traten de ponerla en el chevy también hay si del co del fight esta no sé qué onda pero bueno aquí está la historia de que me la pongo ok no voy a mostrar lo del flotador y que si la bomba que eso ya lo mostré los precauciones que te tienen que tener cuando vas a instalar una bomba en el vídeo de la ford así que ya no tiene caso que haga eso aquí muy bien muchachos ya la aprendí ya la estoy corriendo ya tengo rato corriendo la muy bien quiero que vean esto mira ahí se dan cuenta donde dice fuel pump command 35 por ciento treinta y tantos por ciento ok cuánto está pidiendo 48 y cuarenta y tantos ahí está más o menos ok pero este miren recuerdan que este es el que no me gustaba que estuviera al cien por ciento y ya por eso yo decía no me esto no cuadra aquí está ya mira el resultado así que hay es que no la garganta como que se me irrita un poquito cuando están así el clima ahorita está frío muchachos aquí hay disculpen sí ok este y no ya le estoy corriendo muchachos estoy asegurándome a que esté todo bien pero como les digo pues ya con esto ya simple es el simple hecho de futón comando y que la troca responde muy bien y todo ya no se me cae la presión a 20 ni 20 tantos como antes ya es un aliento muy bien es una esperanza no hay ya quedó muchachos ya me tocó ver esto en otras ocasiones muy bien este así como le hice un escritor verdad algunas fotos yo le mandé al dueño le mandé la foto alza del escritor de lo que viene siendo el código que los códigos que me daba como estaba corriendo la troca y le expliqué lo del fútbol comando y todo eso y también le mandé un escritor de identifique lo que les mostré aquí a ustedes y ya en eso le explico y le digo mira esto es el problema si así 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 y eso muchachos es el diagnóstico ya le dije sabes que esta bomba ya no sirve así que ahorita lo que voy a hacer voy a volver a grabar ya como está trabajando bien ok voy a volver a voy a grabar eso como les digo voy a grabar para mostrarle cómo está corriendo ahora a treinta y dos por ciento en el donde dice club con comand ok le voy a tomar tus crisis ya donde borré códigos y ya no tengo nada de códigos más que uno que me regreso fue el p 0 4 46 pero eso ya es otro show muy bien así que no más era para mostrarles eso muchachos que ya esta cosa ya quedó muy bien ah pero igual no me gusta confiarme ya lo he mencionado en otras ocasiones en mis vídeos me gusta dejar unos días que pasen verdad para asegurarme que está todo bien y entonces subo el vídeo así que este vídeo va un poquito después de que se hizo perfecto que más podemos agregar pues yo creo que no ya se dijo lo que se tenía que decir y el otro en este vídeo pues no se trata de mostrarles un poquito y ese rollo de lo de la checar el amperaje tal vez lo voy a empezar a mostrar más muchachos si quieren lo podemos hacer de hecho si tal vez con otra troca que tengo ahí que parece que tiene problemas también de la bomba como lo hagamos con otros y los copios muy bien y en diferentes test que podemos ir haciendo muchachos para que sean de ayuda no me ha tocado depender mucho de ese tipo de test del amperaje pero es bueno saberlo nunca sabes cuando realmente lo vas a necesitar o qué así qué les digo que la garantina a muchachos y muchachas yo creo que ya me voy a despedir con el caso de la silverado palomita que no quería aprender aprendía y no tenía fuerza aprendía trabajaba un ratito y luego se apagaba mira estamos esperando aquí el tráfico que se se ponga más light ahorita aprovechando que voy a ando checando esta troca y ando por estos rumbos voy a ir aquí a un lugar que se llama harbour freight donde venden la herramienta a ver que me encuentro muchachos de repente en cosas con de repente oído de repente encuentras cosas buenas ahí así que te voy a ver qué onda déjenme nomás que terminen de pasar estos chavos muy bien y mira los buses aquí traen gas natural está arriba ahora sí bueno me despediré muchachos y muchachas y les diré muchas gracias por estarme acompañando en estas pan en aventuras a cada uno de ustedes perfecto saludos me acordé de josé el pollón garcía dijo que él tenía 50 años está de manejado como pollón se me quedó grabado ahí te va de saludos compagos el pollón garcía ahí a cada uno de ustedes muchos y muchachas que también les gusta como amigo popeye el policía y francisco roque andar viendo el panorama panorativo muy bien lo traemos por diferentes rumbos aprovechando que estoy checando esta troca ya llegamos a cargo frame irá déjame ver que me encuentro a ver que me llevo muy bien ahora sí me despido muchachos y muchachas bueno vaya a estar despacito pero te parece si todo esto hoy está lleno hay ofertas o qué no vamos a investigar ahora sí bueno bye